Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre, Afra y Mart. Solo que Iro decía que si te gusta mi vídeo y de ese comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comenzamos el vídeo. El mundo de las revillas se ha visto saturir últimamente por una sonsemente impactante se reveló que los famosos actores, Matt Ramazan de Mía y Afra Sarasolo, se casaron en secreto hace un año y medio. Sin embargo, el hombre que abrió este acción de misterio fue el mexmante de Afra Sarasolo, Matt Yaseciolo. Las declaraciones de Yaseciolo, cuando Napolio controla su ira fueron tales que suicidieron al mundo de las revillas. El ego de que los famosos actores, Matt Ramazan de Mía y Afra Sarasolo, se casaron en secreto hace un año y medio, llegó la agenda de la prensa sensacionalista como una bomba. La pareja ocultó este matrimonio durante mucho tiempo y mantuvo una feliz religión aleada de las cámaras. Sin embargo, la aparición del ex amante de Afra Sarasolo, Matt Yaseciolo, hizo que se revelara este misterio. Matt Yaseciolo compartió detalles sorprendentes sobre el matrimonio de Afra Sarasolo y Matt Ramazan de Mía en sus declaraciones en las redes sociales. Yaseciolo hizo una emoción de Afra Sarasolo y Matt Ramazan de Mía en sus declaraciones en las redes sociales. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.